Buenas tardes. Bueno, eso. Bien, vamos a comenzar. Hoy vamos a trabajar la sección 1.3 de Libra, que corresponde a multiplicación. Bueno, la multiplicación va a ser parte, pero en sí, de matrices por bloques y algoritmos. Entonces, vamos a empezar con la parte de matrices por bloques. Y bueno, básicamente la noción de matriz por bloque es visualizar a una matriz cualquiera como una selección específica de términos de la matriz, los cuales conforman nuevas matrices. Por poner un pequeño ejemplo, algo así. Tenemos esta matriz de aquí. Que no sea demasiado grande, pero lo suficiente como para poder ilustrar. A ver. 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6. Y así, 3.6 y 4.6. Entonces, esta matriz de aquí, que es una matriz de 4 y por 6, nosotros podemos agruparla convenientemente en bloques. Podemos agruparla, por ejemplo, de la siguiente forma. Podemos hacer una división aquí, una división acá, en las columnas y una división así, en las filas, escribiendo esta matriz de otra forma, como la matriz A1.1, que va a corresponder a esta sección de aquí. A la par, la matriz A1.2, matriz A1.3 y matrices A2.1, A2.2 y A2.3. Este es un ejemplo en el cual podríamos considerar esta matriz de 4 por 6, como una matriz de 2 por 3, de matrices de tamaño 2 por 2 en este caso, porque cada una de las entradas fueron de 2 por 2. Ahora bien, no necesariamente tienen que tener todas las matrices, que todos los bloques de matrices no necesariamente tienen que tener el mismo tamaño. Pueden ser de tamaños distintos. Por ejemplo, podría eliminar yo esta división de aquí, y en lugar de quedarnos con esta, nos quedamos solamente con esta matriz. Es una matriz de... Esta es una matriz en bloques también, donde la matriz bloque A1.1 y la matriz A1.2, perdón, A2.1, son matrices de 2 por 2, mientras que la matriz A1.2 y la A2.2 resultan ser matrices de 2 por 4. Entonces, hay esa flexibilidad de colocar los arreglos de matrices como uno quiera, y en los tamaños que quiera. Obviamente, lo que sí tiene que mantenerse, es que el número de columnas que tienen las matrices por bloques, debe ser el mismo columna por columna. O sea, sea como sea que nosotros coloquemos matrices por bloques aquí, las matrices que correspondan a una misma columna, tienen que tener el mismo número de columnas, porque si no la división se vería algo así. Y eso, pues, no es parte del objetivo de la división por bloques. Y de la misma forma, las matrices que están en la misma fila, deben de tener el mismo número de filas. Y las que están en la misma columna, deben de tener el mismo número de columnas. Entonces, vamos a recesar un poquito de esto, ya que pueden tener diferentes tamaños. Entonces, vamos a escribirlo así. Y por cierto, antes de lo que les iba a comentar, las matrices fila y las matrices columna, perdón, la división en fila y columnas de las matrices, cosa que vimos antes, es un ejemplo también, un caso particular de matrices por bloques. En ese caso, cuando dividíamos por filas, pues, la división se parecía a algo así. Dividíamos por filas. Entonces, la división que hacíamos era esta. Y el resultado era primera fila, segunda fila, tercera fila y cuarta fila. Entonces, eso también es una partición de la matrices, una matriz por bloques. Solo que los bloques, en este caso, pues, no son exactamente matrices, sino que son vectores. Pero, siendo que podemos identificar los vectores con matrices columna o matrices fila. Entonces, técnicamente, sí es una matriz por bloques. Entonces, esta sería división por filas y lo mismo se podría hacer por columnas si nos lo proponemos. Entonces, ya hemos trabajado en realidad con este tipo de matrices, solo que ahorita las estamos generalizando. Entonces, vamos a ver. En general. Si A es una matriz de M por N. Entonces, nosotros podemos hacer una partición en filas y columnas de la siguiente forma. Entonces, podemos escribirla por bloques. De la siguiente manera, tendríamos la matriz A igual a A1,1 y así irían las matrices hasta la matriz A1 sería en este caso R. No, por favor. Q1 sería Q1 aquí llegaría hasta la A1R y la matriz de la esquina sería la QR. Y, como les dije antes, el número de filas en las filas de o en los bloques fila prácticamente tiene que ser el mismo. Entonces, vamos a colocarles un nombre aquí. Este, esta matriz vamos a colocarle que el número de filas va a ser M1 en la primera fila de bloques. En la segunda fila de bloques iría M2 y así sucesivamente hasta la última fila de bloques que tendría un tamaño M sub R. Y con columnas vamos a hacer algo parecido. A la primera columna de bloques vamos a decir que tiene un número de columnas M1 y así sucesivamente con todos hasta la Résima columna de bloques que tendría un a ver aquí un pequeño error en lo anterior era M sub Q porque era la fila Q y ahora sí. Y en R en la columna si llegamos hasta N sub R donde M sub I es el número de columnas perdón sería el número de filas de la matriz A y sería I de la fila I vamos a ponerle un K aquí para K que va desde 1 hasta R R en otras palabras este MI es lo que les decía el número de filas que hay en todos y cada una de las matrices que están aquí en la fila I y pues para representar que son todas simplemente la columna que corresponde o la columna bloque por decirlo así pues la indexamos con K y K recorre desde 1 a R además NI le voy a colocar NJ es el número de columnas en la matriz A sub JK a ver sería no pero sería en la K J porque lo que va variando es la fila en la K J y lo mismo K varía desde 1 pero en este caso hasta Q a ver y no es lo único y además la suma de los NI hasta NR tiene que ser igual al número de columnas de toda la matriz o sea a N y lo mismo con las filas la suma de los MI hasta MQ debe ser igual al número de columnas de toda la matriz y cuál es el objetivo de hacer esto bueno resulta que algunos algoritmos pueden plantearse de forma mucho más entendible haciendo esta división por bloques y pues también puede generar diferentes algoritmos aparte de los usuales que uno podría trabajar o no puede representar su matriz en bloques y trabajar con los bloques generando así pues diferentes algoritmos ok entonces vamos a y vamos a ver esta noción de dividir matrices en bloques también nos permite extrapolar algunas definiciones que hemos hecho o algunos tipos especiales de matrices que hemos ido construyendo por ejemplo matrices diagonales triangulares inferiores y todas esas se pueden generalizar a matrices por bloques en sí es como una expresión parecida a una bueno es que no es exactamente una extensión porque hay algunos casos en los que suceden cosas diferentes pero mejor se los explico con este ejemplo entonces podemos definir una matriz diagonal por bloques de la siguiente forma entonces nosotros tenemos una matriz diagonal que la podemos definir así donde las entradas en este caso en lugar de ser números reales van a ser matrices bloques esto es un ejemplo de una de tres por tres para visualizar bueno de tres por tres bloques porque ya las entradas de la matriz pues pueden ser de tamaño algún tamaño específico entonces aquí vamos a colocar en la diagonal principal estas tres matrices bueno en la diagonal principal por bloques y aquí vamos a colocar ceros pero estos ceros no son números reales sino que son matrices enteras o matrices bloque llenas de ceros entonces esto sería una matriz diagonal por bloques aunque por ejemplo esto podría ser esto voy a poner igual pero por ejemplo podría verse de la siguiente forma podría ser así A B C D de ahí las matrices de ceros voy a colocar toda la matriz algo así y esta sería el A1 1 para el A2 2 puedo colocar algo así E F G H I J 0 0 aquí iría 0 0 0 X 0 0 y en la última sería una submatriz de 2 por 2 de que vamos a colocar X Y Z W por poner un ejemplo entonces esto sería esto claramente no es una matriz diagonal porque hay entradas fuera de la diagonal principal sin embargo es una matriz diagonal por bloques porque yo puedo escribir esta matriz de aquí como a ver puedo escribirla como bloques ok puedo escribirla como bloques así como en la izquierda y pues esto es una matriz diagonal por bloques entonces para visualizar aquí las matrices les coloco estas líneas para que nos vayamos guiando note que la matriz diagonal por bloques en la diagonal principal no necesariamente hay matrices cuadradas aquí tenemos matrices de 2 de 2 por 3 en la posición 2 por bloques y pues obviamente el hecho de no tener matrices cuadradas aquí hace que las matrices 0 que estamos colocando no necesariamente sean cuadradas todo el tiempo ok entonces bueno visto de esta forma la matriz no es diagonal pero centrándose en los bloques que acabo de dibujar pues puede construirse como una matriz diagonal diagonal como la que tengo aquí a la izquierda y lo mismo puedo hacer con matrices triangulares inferiores triangulares superiores y con matrices tridiagonales entonces similarmente para tener una idea una matriz de esta forma a ver una matriz de esta forma donde cada una de las L son matrices de algún tamaño esta sería una matriz triangular inferior por bloques ok puedo hacer una parecida pero para triangular superior así matriz 0 U2 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 U3 matriz 0 matriz 0 U3 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 triangular triangular inferior triangular superior por bloques y para ilustrar también podemos colocar una matriz tridiagonal por bloques y claro esto se puede extender para matrices o para considerando el tamaño de los bloques o sea visualizando que estas son como si esta fuese una matriz de 3x3 se pueden construir matrices triangulares inferiores triangular superior y matriz tridiagonal de cualquier tamaño no solamente de 3x3 como he mostrado aquí pueden ser también de cualquier tamaño matriz tridiagonal por bloques y otra 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 que cuando trabajamos por bloques no hay que hacer conclusiones demasiado rápidas por ejemplo una matriz triangular inferior por bloques no necesariamente es triangular inferior porque cuando nosotros venimos y diseccionamos o biseccionamos esta matriz entonces podríamos perfectamente tener elementos arriba de la diagonal pero enmarcados en este bloque de aquí entonces seguiría siendo una matriz triangular inferior por bloques pero no sería triangular inferior sin la parte por bloques porque hay elementos arriba de la matriz obviamente hay casos hay ejemplos en los que podrían coincidir pero en general no en general no son lo mismo lo mismo con triangular superior aquí debajo de estas matrices bloque que tenemos aquí podrían haber elementos entonces no necesariamente va a ser triangular superior toda la matriz pero si triangular superior por bloques y pues aquí lo más de lo mismo entonces son conclusiones que no debemos hacer muy rápidas pero que vale la pena destacar entonces ahora vamos a ver unas cuantas operaciones operaciones de matrices por bloques vamos a ver qué tenemos permitido porque ya venimos viendo la 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 que acabamos de tener de que todo el hecho de que diga por bloques no significa que automáticamente se va a cumplir las mismas propiedades de matriz entonces y viceversa el hecho de que cumple alguna propiedad por bloques no significa que va a cumplir la para la matriz normal o sea la para la matriz sin considerarla por bloques entonces es necesario definir estas operaciones entonces en primer lugar vamos a definir la suma por un la multiplicación por un escalar y vamos a hacerlo a través de estos ejemplos de ahí se generaliza bien fácil entonces 2 1 a 3 1 si yo multiplico una matriz que está escrita por bloques lo multiplico por un número real el resultado va a ser una matriz por bloques donde cada una de las entradas es decir cada uno de los bloques va a estar constituido por el escalar o el número real multiplicado por la matriz bloque que corresponde es decir aquí se comporta como las matrices que no están que no están consideradas por bloques se considera de forma ordinaria y matriz lo cual lo cual tiene sentido de que sean iguales porque si dejamos de visualizar la matriz de la izquierda como si estuviera por bloques y nos imaginamos una matriz llena de elementos pues el resultado de multiplicarle un escalar es multiplicar cada elemento de la matriz por este escalar y pues aquí se está haciendo prácticamente lo mismo en cada una de estas multiplicaciones matriz vector perdón matriz por un escalar lo que estamos haciendo es que cada entrada de la matriz bloque está siendo multiplicada por el escalar que sería lo mismo que multiplicar toda la matriz directamente por ese escalar ok entonces sabemos que la multiplicación por bloques por un escalar se mantiene igual ahora que tal si a esa misma matriz a esa misma matriz le aplico otra operación que es interesante le aplico la transpuesta entonces aquí una lo que lo que la intuición nos haría hacer es que bueno si aquí yo tenía tres filas dos columnas ahora voy a tener dos filas y tres columnas y me va a quedar algo así la primera fila perdón la primera columna va a ir como la primera fila y la segunda columna original va a ir como segunda fila esa sería la idea original o sea la intuición sin embargo la transpuesta también tiene que darle vuelta a los elementos de aquí porque son matrices en su interior hay elementos de la matriz original así que lo que hace falta para que la igualdad sea correcta es transponer también cada uno de los bloques porque aquí lo que estamos haciendo solo con cambiar la estructura de las matrices es como que yo tomara este bloque bueno en este caso no va a ser muy útil vamos a ver bueno igual tampoco hace falta visualizarlo también pero por ejemplo este A11 que se quedó en el mismo lugar si aquí hay un número A arriba de la diagonal y la posición simétrica respecto a la diagonal hay un número B si yo no le coloco esta transpuesta solamente darle vuelta al orden de los bloques me va a seguir dejando el elemento A acá arriba y el simétrico respecto a la diagonal va a estar aquí y es B y técnicamente si yo le aplico la transpuesta a la matriz completa estos A y B deberían de intercambiar entre sí y eso lo logro dejando esta transpuesta de aquí entonces entonces ahí si se cambiarían y este ya no sería A sino que estarían B aquí y A aquí entonces por eso es necesario también transponer cada uno de los bloques no sólo la matriz bloque sino cada uno de los bloques también ok y pues ahora las otras dos operaciones de interés en matrices por bloques es la suma y la multiplicación la suma igualmente puede la forma de hacerla es equivalente para la resta debido a que pues es en sí una suma multiplicada por un negativo entonces si nosotros hacemos esta suma A2 2 y A3 2 lo sumamos con otra matriz bloque que tiene que tener la misma dimensión es decir si esta matriz considerada como por bloques es de 3 por 2 la otra matriz también tiene que ser de 3 por 2 pero vamos a colocarla así B1 1 B2 1 B3 1 B1 2 B2 2 y B3 2 entonces en apariencia tienen que verse también del mismo tamaño ahora internamente el tamaño del bloque A1 1 debe ser el mismo tamaño del bloque B1 1 sino como suma de matrices no se puede dar porque las entradas como tal van a ser A1 1 más B1 1 A2 1 más B2 1 y va a ser entrada por entrada tal como conocemos la suma de matrices y A32 más B32 entonces es prácticamente analizar la suma de matrices en dos escalas en primer lugar viéndolo como matrices sin considerar el hecho de que los elementos son otras matrices pero viendo como matrices estas dos tienen que tener el mismo tamaño internamente el resultado debe de ser esto pero para poder hacer estas seis sumas que están acá dentro las dos matrices que están involucradas en cada suma tienen que tener respectivamente el mismo tamaño individualmente o sea la el tamaño que tengan A1 1 y B1 1 puede ser completamente distinto al tamaño que tengan A1 2 y B perdón A2 1 y B2 1 eso puede ser lo que pueden ser diferentes pero las sumas individualmente tienen que estar constituidas por matrices del mismo tamaño si no no se pueden hacer entonces ese es el detalle con las sumas hay que estar pendiente de dos cosas que las dos matrices tengan el mismo tamaño de bloques y que tengan y que cada bloque tenga el mismo tamaño de tu correspondiente ahora viene la parte interesante que es la de la multiplicación entonces si yo tengo por ejemplo esta misma matriz que hemos estado usando para para jugar vamos a multiplicarla por de uno por otra matriz que va a ser parecida a la otra que acabamos de usar pero de tamaño 2 por 2 entonces aquí el resultado va a ser muy similar como nosotros haríamos el producto de matrices si estos no fuesen matrices sino que fuesen números reales entonces sería a 1 1 por b 1 1 en la primera entrada más a 1 2 por b por b 2 1 y lo mismo con los demás vamos a hacer vamos a escribirlos todos a 2 1 por b 1 1 más a 2 2 por b 2 1 a 3 1 por b 1 1 más a 3 2 por b 2 2 esa es la primera columna y hacemos y hacemos y hacemos a ver más a 2 2 por b 2 2 esto me verá a 3 2 por b 2 2 este sería el resultado y ahora vamos a analizar la estructura interna porque externamente vamos a hacer tal como estamos acostumbrados en sí el número de de columnas de bloques perdón el número de sí el número de columnas de bloques que tiene que ver en la primera matriz debe de coincidir con el número de filas bloque de la segunda matriz para que estas operaciones ignorando el hecho de que son matrices pueden realizarse si aquí yo tuviese otra tercera fila aquí no podría realizar las operaciones porque la primera sería este por este la segunda es la que está en negro y la tercera sería el b 3 1 multiplicado por algo que no existe entonces no se podría realizar entonces de ahí esa parte la de la multiplicación en sí coincide con la parte de matriz tal como la conocemos el número de columnas por bloques tiene que ser el número de filas por bloques de la segunda bien ahora internamente sucede otra cosa esta operación de aquí la 1 1 por b 1 1 más a 1 2 por b 1 2 lleva implícita dos multiplicaciones de matrices entonces estos productos de aquí también tienen que ser conformables es decir el número de filas del primero tiene que ser igual al número de columnas del segundo perdón al revés el número de columnas del primero debe ser igual al número de filas del segundo tienen que ser conformables ambos productos entonces eso me condiciona los tamaños de los bloques es decir esta matriz representa un cierto grupo de números pero su tamaño como matriz tiene que ser conformable con el de a 1 1 para que esta multiplicación se pueda dar entonces no solo basta con que pueda hacer yo estas o que pueda plantear estas operaciones también tengo que poderlas calcular así que si algún producto de estos no se puede calcular todo este producto no estaría definido todo el producto original no podría estar definido otro detalle aquí el orden es bastante importante es decir si a la izquierda yo tengo las matrices A y a la derecha yo tengo las matrices B los órdenes de multiplicación siempre es que el de la izquierda son los As y el de la derecha son los B recuerden que como no tenemos conmutatividad en el producto aquí tenemos que tener bien claro cuál va a ir a la izquierda y cuál va a ir a la derecha entonces ahí está si las matrices A estaban a la izquierda entonces en los productos que se formen las matrices A van a ir a la izquierda del producto entonces esa sería la parte de multiplicación pero vamos a ver vamos a ponerle un nombre a esto último que acabamos de platicar entonces si dos matrices por bloques pueden multiplicarse diremos que son o diremos que están mejor dicho conformablemente particionadas entonces ya sabemos que si en algún problema se nos dice que tenemos matrices conformablemente particionadas ya sabemos que al hacer el producto de estas matrices por bloques el producto se puede realizar entonces podemos plantear esta multiplicación de matrices que es la parte crucial de esta sección de la primera sección bueno la primera subsección de la sección de matrices por bloques es este teorema de aquí creo que es teorema 1 vamos a ver la numeración teorema 1.3.1 este teorema dice que si tenemos la matriz A construida por bloques de la siguiente forma donde tenemos las filas y las columnas expresadas en las filas que tienen un número en la primera y así hasta MQ y en columnas tenemos la cantidad de columnas aquí es P1 hasta PR y para la matriz B vamos a tener una partición conformable o una forma que ambas sean conformablemente particionadas y aunque vamos a ver para que exactamente como el libro este de aquí no son R este de aquí no son R sino S es solo el índice como tal matriz B si va a llegar hasta R tenemos BS1 BSR ok y los tamaños se pierde el puntero este solo si lo puedo recuperar entonces aquí vamos a tener estos tamaños de fila y eso va de acorde a que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz y también en los bloques es decir esta primera columna de bloques esta primera bloque esta primera columna de matrices que tenemos aquí va a tener el tamaño o el número de columnas igual a P1 y estas matrices B con las que se van a multiplicar tienen el número de filas iguales a P1 por lo cual van a poder hacer los productos entonces se tiene y el número de columnas aquí pues no tiene necesariamente que ser igual a este así que le damos a llamar N1 hasta NR entonces si tenemos esas dos matrices particionadas de esa forma podemos particionar C que es el producto de las matrices A por B de la siguiente forma P va a ser igual a C11 siempre por bloques hasta C1R CQ1 CQR donde lo interesante es saber quiénes son las Q y estas perdón quiénes son las C y estas C tienen que salir en términos de los B los A y B de arriba entonces donde C sub alfabeta sería igual a la sumatoria de gamma de gamma a ver gamma igual 1 hasta S D A sub alfagama por B gamma beta y aquí alfa puede variar desde 1 hasta hasta Q y B puede variar desde 1 hasta R entonces cada una de estas pues son productos de esta forma note la similitud que hay con el producto de matrices usual en el producto de matrices usual es muy parecida a la notación simplemente que aquí las multiplicaciones son de números reales en lugar de matrices y otro detalle como aquí los productos son matrices el orden en el que multiplicamos estos factores de aquí es importante entonces si la matriz de la izquierda es A entonces las matrices que van a la izquierda de estos productos son los bloques de A y si la matriz B está a la derecha entonces las matrices que están multiplicándose aquí a la derecha son los bloques de B entonces este es el crema en general realmente ayuda bastante poder hacerla o poder demostrar esta propiedad sin embargo pues eso llevaría considerablemente algo de tiempo así que yo les recomiendo mejor llevarle la cuenta en el libro o sea leerlo cada uno por la cuenta es una demostración corta pero con bastante manejo de subíndices entonces ir manejando todo esto subíndice o ir explicándolo podría tomar bastante tiempo entonces es mejor ir intentando comprenderlo poco a poco cada uno igualmente si hay alguna duda en esa demostración me lo pueden preguntar y yo se los explico solo que no formaría parte de en sí de la grabación de la clase pero yo se lo puedo explicar en cualquier momento sin problema ok entonces echenle una mirada a eso la numeración es la que les dije teorema 1.3.1 y por último vamos a simplemente definir otras cuantas o revisar otras cuantas definiciones de la subsección de submatrices nosotros ya hemos trabajado en sí con submatrices pero vamos a trabajarlo nuevamente en este caso con submatrices por bloques entonces sea a de m por m de m por m además considere los vectores enteros es decir los vectores con entradas enteras alfa que sería alfa 1 alfa 2 hasta alfa s y beta que también sería otro vector entero dado por beta 1 beta 2 hasta beta r y y y pues aquí los alfa que cumplen están entre 1 y m y los beta están están entre 1 y n ok entonces la matriz la submatriz a con subíndice o considerando simplemente alfa y beta sería una submatriz es decir simplemente sería una nueva matriz donde las entradas son tomadas únicamente de estos dos vectores es decir la primera entrada de esta matriz es de tomando de la matriz original a la entrada alfa 1 coma beta 1 y así con los demás entonces vamos a ver y así sería alfa 1 a sub alfa 1 coma b1 de ahí alfa sub 2 alfa sub a 2 coma b2 20 veamos escribir el espacio el de abajo sería alfa sub a 2 coma b1 y así hasta alfa perdón a sub alfa y así hasta a sub alfa n coma b1 el siguiente al sería a sub alfa 1 coma b2 beta 2 a sub alfa 2 coma beta 2 así hasta a sub alfa n coma beta 2 y así en la fila hasta alfa 1 coma beta n y por cierto los subíndices no son n lo del final sino que son s y r alfa 1 alfa llega hasta s y beta llega hasta r y el último en la esquina sería alfa s beta r o sea o sea que esta matriz pertenece a las matrices de tamaño s por r ahora esta de cierta manera sigue siendo como ya lo habíamos estudiado sin embargo tenemos un par de cosas más si alfa es igual a beta tenemos los mismos índices tanto en fila como en columna a esta sub matriz o a esta matriz se le llama sub matriz principal ok entonces esto es una sub matriz la original si alfa es igual a beta como vectores entonces se le llama matriz sub matriz principal y si además o sea además de que sean iguales también sucede de que alfa es igual al vector desde 1 hasta hasta s o bueno sería mejor decir hasta acá y beta y beta por lo tanto sería igual a esto también donde k es igual a donde k está entre 1 y el mínimo entre m y n se le llama sub matriz principal superior note que si los vectores alfa y beta son igual a este vector de aquí que son los enteros desde 1 hasta acá entonces prácticamente estamos tomando por decirlo así o por visualizarlo estamos tomando esta parte de la matriz si esta es la matriz original imagínense que esté llena de elementos entonces la sub matriz principal superior es la es una esquina de tamaño k como he dicho la esquina superior izquierda de la matriz principal eso sería una sub matriz principal superior ya la sub matriz principal no tiene una forma muy distinta de de observarse sería muy parecido a lo de arriba así que no vale la pena hacerle un esquema pero sería muy parecido a esto la única situación es que si alfa es igual a beta entonces esta matriz sería cuadrada entonces las sumatrices principales serían cuadradas sería una matriz cuadrada aquí más esta condición ok y para terminar vamos a ver cómo podemos representar o cómo podemos estudiar los bloques de una matriz por bloques en términos de índices entonces vamos a ver por otro lado si a pertenecer si es una matriz de m por n dada por la forma que venimos estudiando en todo el día de hoy esta forma que venimos estudiando el día de hoy m1 hasta mq n1 hasta nr entonces tenemos esa matriz dada por bloques entonces podemos utilizar la notación de dos puntos esta notación de dos puntos podemos podemos hablar o podemos especificar bloques específicos de la matriz entonces por ejemplo el bloque a sub i j de esa matriz que acabamos de escribir podemos acceder a ella a través de la notación de dos puntos de la siguiente forma tendríamos la matriz a y un número tau y ahora vamos a decir que es pero que iría desde tau más uno hasta tau hasta tau más m sub i es el número de filas o esa sería la parte de las filas y en columna vamos a colocar un mu desde mu más uno hasta mu más n sub j si nosotros utilizamos esto o colocamos esto utilizando la notación de dos puntos accedemos automáticamente a la a la submatriz o al bloque de matriz a sub i j al bloque i j de la matriz a ok donde este tau que a mi juicio debería llevar un sub índice pero bueno este tau no es otra cosa que la suma de filas que llevamos desde la uno hasta la i menos uno lo cual tiene sentido porque si yo me ubico en la posición i j aquí entonces yo voy a haber recorrido m uno m dos m tres hasta la i menos uno y empezaría en la siguiente y a partir de ahí yo avanzaría hasta la m hasta la m sub i lo mismo en las columnas yo iría avanzando n uno n dos así hasta n sub j menos uno y de ahí empezaría desde esa cantidad más uno hasta la n j ah pues cierto aquí no se los escribí mu es la suma de los n hasta n sub j ok entonces vamos a estar utilizando también esta expresión de la notación de dos puntos cuando queremos configurar algoritmos que utilicen matrices por bloques porque así podemos acceder directamente a los bloques ok ya tenemos más del tiempo pues vamos a tener los que dejar hasta ahí imagino que ustedes también al igual que yo tenemos otra cosita que hacer entonces ok vamos a terminar por aquí tengan feliz tarde y seguimos trabajando mañana nos vemos Lee listo